Terminados los 12 días de aislamiento preventivo decretados por el gobierno distrital de Barranca Bermeja, el alcalde Alfonso El Hachmanrique ha entregado un primer balance de lo que fueron las medidas adoptadas y la respuesta de la ciudadanía. Era importante los 12 días, pero no tanto como realmente se dio, porque a pesar del llamado, pues de todos modos estaban más de 40 mil personas habilitadas para trabajar, más de 3 mil 700 empresas y lo que encontramos fue una reorganización especialmente del sector privado en determinar sus horarios y sobre todo su modo de trabajo desde casa, un ejercicio muy importante también de muchas empresas. El mandatario de los barranqueños se ha referido igualmente a lo que viene ahora por parte de su gobierno para el control del avance de la pandemia en Barranca Bermeja, especialmente en materia de atención en salud y en el desarrollo de actividades para la recuperación de la economía local. En los próximos días, cuando esta contención de los 12 días, pues empiece también a generar unos resultados importantes en las estadísticas. Yo creo que es importante hacer balances que nosotros estábamos alrededor de tres veces los números que tenía una ciudad como Bucaramanga y hoy se ha dado totalmente la vuelta a esta situación y me parece a mí que si en gran medida es todos los resultados de todo lo que se ha venido. El alcalde de Barranca Bermeja ha dicho que de ser necesario adoptar de nuevo medidas restrictivas como las que terminaron este lunes, no vacilarían a hacerlo de nuevo si de ello depende la vida de los barranqueños. Gracias. Gracias.